El volcán Popocatépetl tuvo este domingo una instalación de 2.5 kilómetros de altura, con moderado contenido de ceniza, que se dirige al noreste. En su cuenta de Twitter Protección Civil Seguridad Arroba Pxip difundió, esta mañana a las 9 y 22 el almohadilla Popocatépetl registró una instalación de vapor de agua y gas con moderado contenido de ceniza, de 2.5 kilómetros de altura y se dirige al noreste. El almohadilla Senapred exhorta a respetar el rayo de seguridad de 12 kilómetros. El semáforo de alerta permanece en almohadilla amarillo fase 2. Te puede interesar, AMLO ya es presidente y se inaugura el nuevo sexenio de memes. Indicó que ante la probabilidad de caída de ceniza derivada de la actividad de esta mañana del volcán, se recomienda cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo cubreboca. Además, limpiar ojos y garganta con agua pura, no realizar actividades al aire libre, barrer y retirar la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. ¿Te puede interesar, de dónde viene el mecanso ganso de AMLO? Mantener a las mascotas en un lugar techado, así como sus alimentos. Cubrir cinacos, cisternas y depósito de agua para que no se contaminen, son otras sugerencias. Agregó que se deben utilizar lentes de armazón, y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa.